Andrés, saludos y gracias amigos de la última palabra, nosotros pues vivimos este partido en un bar de Wellington, en el corazón de esta capital de Nueva Zelanda, aquí en el centro, en un bar organizado, todo este evento por la embajadora Leonora Rueda, la embajadora terminó, la atención, todo es felicidad. Todo es felicidad, pero creo que no debemos confiarnos, esto no se acaba hasta que termina. Bueno, vamos a seguir platicando con mexicanos y mexicanas que vivieron el partido aquí con nosotros, ¿cómo se llama? Selena Gómez. Selena, ¿nervios al principio? Al principio sí, porque se vivió la emoción del partido. ¿A qué se dedica por acá? Yo estoy casada con un kiwi desde hace 20 años. 20 años, perfecto. ¿Cómo se llama? Judith. Judith, ¿nerviosa al principio? ¿Cómo lo vivieron el primer tiempo? Un poquito lento, pero el segundo tiempo ya estuvo un poco más emocionante. ¿Ya cuando caían los goles? Exactamente. Bueno, a ver, vamos a seguir entrevistando, acá está nuestra amiga de Guadalajara. Sí. ¿Cómo te llamas otra vez? Lizette. Lizette, ¿cómo lo viviste, Lizette? Muy bien, definitivamente mejor de lo que esperaba, ya solidificándose México para el Mundial. ¿Cuál gol te gustó más? Yo creo que el tercero, el tercero me gustó más. ¿Tercero? Sí, o el... no, todos, todos los favoritos. ¿El de Oribe Peralta, el de cabeza? Sí, ese estuvo buenísimo. Perfecto, ahí está el ambiente que se vivió acá. Aquí estamos con la profesora de español acá, su nombre otra vez. Marta Jiménez. Marta Jiménez, ¿qué le va a decir a su alumno, a este...? Tony Lockhead. A Lockhead, ¿qué le va a decir? Lo siento mucho, pero México es el campeón. A ver, una porra finalmente para toda la última palabra. De cómo lo vivimos acá, los mexicanos, cómo lo sintieron, a ver, que sientan ahí al ambiente. Mira, cuando está uno lejos de la patria, uno está tan orgulloso de México, gracias a México por haber ganado. Estoy súper agradecida porque estábamos aquí sentados con los embajadores de Nueva Zelandia y de México. Y uno disculpándose con los embajadores de Nueva Zelandia, pero México es mejor. Perfecto, André. Así nos despedimos, así está el ambiente. Se ganó cinco goles por uno. Regresamos con ustedes a la última palabra. Todo felicidad desde Wellington.